Miren la carita, que le miren la carita, veamos. Tengo problemas en un brazo y salí a chequearme en el seguro, como yo trabajo en educación, decidí ir al médico. Pues llego, llegan unos delincuentes detrás de mí. Cuando yo, no es más, yo como iba a estar ahí mismo, cerca del motor, lo dejé ahí mismo. Bueno, pues los delincuentes que estaban detrás de mí, o sea, los que estaban detrás de mí eran delincuentes. Yo no duré cinco minutos dentro de Eysenma, cuando salgo, ya el motor no estaba. No sé qué uno va a hacer con estos delincuentes, no sé qué está pasando. Me dicen que ellos se robaran cinco o seis motores por esa misma área, el mismo día. Y yo no entiendo qué es lo que uno va a hacer, porque hay una impotencia increíble. Uno lo que siente es impotencia, porque hay uno no poder hacer nada. Uno lo que siente es impotencia. Yo le he solto que tomen carta en el asunto con más seguridad. Cuando voy a denunciar, a poner la denuncia, allá veo que hay como tres o cuatro videos también de los mismos delincuentes. ¿Dónde está ubicado Eysenma? Eysenma está ubicado detrás del hospital de José María Cabral Ibarra, del lado de la... Bien, esa es la situación. No es fácil, pero imagínense. ¿Ustedes recuerdan el robo que hicieron en una tienda celular en el Sánchez Libertad? ¡Gracias! ¡Gracias!